Yo soy muy hombre, nací en El Salvador Tierra bendita y sagrada en el amor A ti te canto con toditita mi alma Y siento que te llevo dentro del corazón Al Cerro Verde yo voy con loco afán A ver si veo las luces del volcán Allá está Izalco, allá está Cuatepeque El lago donde vuelve la gente que ahí va Yo soy el salvadoreño Sincero y sin pretensión Porque a mi tierra querida la llevo dentro del corazón En los planes de renderos Yo miro luz y fulgor Es mi linda capital Se llama San Salvador Desde Acacutla me pongo a contemplar A mi cipota deseosa de besar Desde la playa la miro tan bonita Es una flor fresquita Es una flor fresquita que un día hay de cortar Mi litoral es lo más grande que hay Es tan hermosa como no hay otra igual Tiene las playas más lindas de este mundo Cuando me encuentro lejos me pongo a contemplar Yo soy el salvadoreño Sincero y sin pretensión Porque a mi tierra querida la llevo dentro del corazón En los planes de renderos Yo miro luz y fulgor Es mi linda capital Se llama San Salvador San Salvador